Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo de matemáticas y se trata sobre completar cuadrados. Este es un tema que un alumno me pidió porque tenía siempre desde segunda área tenía este problema y ahora que está preparándose para la universidad, quiere ya por fin entenderlo y poder resolver esas ecuaciones cuadráticas que en algunos casos se nos hace más fácil con completar cuadrados. Entonces, vean el siguiente vídeo. Esto les traigo, les va a servir para completar cuadrados de esta forma, ¿ok? x cuadrado más bx más c, que quiere decir que el coeficiente principal tiene que ser 1, ¿ok? El método que les voy a enseñar es cuando el coeficiente principal es 1. Veamos ejemplos. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero va a ser x cuadrado más 6x más 3. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, simplemente colocan x aquí, siempre x, si acá dice más ponen más, en este caso usan la mitad de 6 que sería 3, elevan al cuadrado y siempre le quitan este número al cuadrado, siempre van a restar ese número al cuadrado, independientemente si es más o menos, siempre va a ser menos el número al cuadrado. Y luego bajan este número y sería más 3. Por lo tanto, va quedando x más 3 al cuadrado menos 9 más 3. Quedaría x más 3 al cuadrado menos 9 más 3 sería menos 6 y ya estaría completado cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo. x cuadrado más 8x menos 10, ¿ok? De nuevo, ponemos x acá, la mitad de, si es más, más, la mitad de 8, 4, elevamos al cuadrado y siempre quitamos el número que está aquí al cuadrado. Menos 10 y quedaría x más 4 al cuadrado menos 16 menos 10 y quedaría x más 4 al cuadrado menos 26, ¿ok? Y solo un último ejercicio de regalo que sería el siguiente, x cuadrado menos 4x más 3. De nuevo, x, la mitad, el signo menos, la mitad de 4, 2 al cuadrado, siempre, siempre menos el número al cuadrado, 2 al cuadrado más 3. Quedaría x menos 2 al cuadrado menos 4 más 1 sería menos 1 y se completó cuadrados de la manera más fácil que existe, ¿ok? Bueno, ahora ya vieron que fue súper fácil completar cuadrados y úsenlo en su próxima práctica, en su próxima evaluación y nos vemos en el siguiente video, cuídense.